Gracias a vosotros, a todos vosotros, los miembros de la Fundación, que sois una de las partes más amables y generosas del museo, no solo hacia el museo en sí, sino hacia los profesionales que trabajamos aquí. Y es verdad que lo vivimos todos así. Y al revés, cuando llega la llamada de ¿podrías dar un curso, una conferencia? Pues es siempre una suerte para nosotros, lo vivimos así. Bueno, vamos a hablar del cuadro que veis a la izquierda. Vamos a hacer un recorrido amplio, cambiando de dirección algunas veces. Un poquito una revisión de la carrera de Rubens, qué busca hacer con este cuadro en concreto, qué nos dice el cuadro, qué nos aporta a nosotros. Y me voy a centrar también en la relación que tiene el cuadro con la exposición que podemos ver ahora mismo. Aunque este ciclo es independiente, me interesa vincularlo a esa exposición, en parte porque es lo que uno tiene en mente, lo que vengo rumiando en mi cabeza durante los últimos año y pico, casi dos años ya. En la exposición, recordar que hay seis cuadros de Rubens. Es interesante que de los seis, solo uno es un encargo. El rapto de Ganímedes, que es un encargo que le hace Felipe IV para la Torre de la Parada, cerca de Madrid. En el par de los demás son cuadros personales, cuadros que él tiene en casa cuando muere. No estamos seguros de lo que quiere decir eso exactamente. Son cuadros que no podría haber vendido. Bueno, seguramente no. Si hubiese un cliente que se hubiese acercado e interesado por ellos, los hubiese vendido. Pero el hecho es que cuando él muere, están en la colección real española porque Felipe IV se los compra a su viuda y a sus hijos. Esos cuadros incluyen Las Tres Gracias, El Jardín del Amor, La Danza de Aldeanos. Cuadros muy importantes. Curioso, ¿no? Sabemos que cuando muere Rubens en su colección hay más de 300 obras de arte. En su gran mayoría cuadros, pero también pequeños marfiles, gemas, cristales, esculturas antiguas. En su gran mayoría cuadros. En torno a 150, 160 cuadros de su propia mano. Los demás son de algunos otros pintores, ¿no? Pero fijaros qué cosa más increíble, ¿no? ¿Dónde guardaría este hombre estas cosas? No lo sabemos. Tendría que ser en almacenes, no podía ser en su casa. Que conocemos hoy en día reconstruida, pero reconstruida en base a grabados que aportan mucha información, con lo cual bien reconstruida. Bueno, a lo que voy un poco es que estamos acercándonos a lo más personal del arte de Rubens. Y mantener eso en mente. Y no solo al escuchar esta charla, sino también al adentraros en la exposición. En los cuadros de Rubens, menos en El rapto de Ganímedes, lo que estamos viendo es un tipo de pintura muy personal. Que él entiende, bueno, que tenemos que entender que emana del amor por una manera de entender la vida y el mundo, que se plasma en cierto tipo de tema, pintado de cierta manera, y que él hace, como digo, quizá para, sobre todo, con la idea de mantenerlos en su colección. Dos datos interesantes, abundando en lo mismo. Por una parte, sabemos que en 1618, este cuadro es más o menos 1635, le quedan unos cinco años de vida a Rubens. Un poquito antes, en 1618, Rubens escribe una serie de cartas. La correspondencia de Rubens es muy amplia, está muy publicada. Todo lo que se conoce está publicado. Es apasionante desde todos los puntos de vista. Mucha política, bastante arte, algo de correspondencia personal, aunque no tanto. Bueno, en esa correspondencia, en 1618, establece contacto con un coleccionista inglés, un aristócrata, y le propone un canje. Quiere esculturas que tiene este hombre para su colección y le dice lo que él tiene en su estudio que le puede dar a cambio. Por lo tanto, cuadros que Rubens tiene en su estudio, en un momento dado, son cuadros que puede utilizar para vender. De acuerdo, con lo cual, los 150 y pico cuadros del hermano de Rubens, de su colección, cuando él muere, pues no quiere decir, literalmente, que los ha pintado para no venderlos, porque sabemos que años antes ha vendido algunos. Era una época de su vida en la que tenía más ambición, más necesidad. Pero bueno, estamos un poco en un limbo ahí. Pero otro dato interesante. En la exposición de bocetos de Rubens, que hicimos hace unos años, una conclusión a la que llegamos, Friso Lammers, mi colega, con el que hice la exposición y el libro, y yo, que es novedosa y ha sido aceptada, bueno, por algunos colegas sí y por otros no, pero yo creo que es indudable, es que si uno cuenta todos los bocetos que se conocen de Rubens, que son muchos, cerca de, en torno a 600 quizás, todos los bocetos que existen de Rubens son para encargos. Y, sin embargo, los cuadros de la colección de Rubens, para ninguno de ellos existe un boceto. Por lo tanto, una conclusión lógica es pensar que cuando Rubens hace cuadros para sí mismo no necesita un boceto, porque los bocetos no los hace tanto para ensayar una idea como para presentárselos a un cliente. Y dándole la vuelta al argumento, otra razón para pensar que un cuadro como este, igual que Las tres gracias, igual que El jardín del amor, los ha hecho para sí mismo es que no existen bocetos para estos cuadros. No tuvo que presentarle un boceto a ningún cliente porque no estaban hechos con ningún cliente en mente. Bueno, una cuestión importante. Estamos ante lo más personal del arte de Rubens, que está muy bien representado en el Prado y está muy bien representado en esta exposición. Un recorrido rápido por la vida de Rubens. Nace en 1577. Esto es, por ejemplo, un año después de morir Tiziano, trece años después de morir Miguel Ángel. Hemos aprendido todos en el colegio y en la universidad a identificar a Rubens con el barroco y temporalmente eso es cierto. Si utilizamos el término barroco para referirnos al arte del siglo XVII y un poco más, pues es cierto. Sin embargo, si lo utilizamos para hablar de un tipo de arte muy claramente diferenciado del periodo anterior, Rubens es muy renacentista en el sentido cultural de la palabra. Añade algo de volumen, podemos decir volumen. Si fuese música, es música más alta que la anterior. Añade también tamaño, hay más movimiento, sensación de formas un poco más ampulosas. Formalmente hay un poquito más. Pero fundamentalmente Rubens es un continuador de la cultura artística anterior a su momento. Podemos hablar del largo siglo XVI. Yo creo que es un término más útil para entender lo que significa Rubens. Es un continuador de esa tradición. Sus ideas, desde el punto de vista de contenido y formal también, están muy íntimamente conectadas con ese largo siglo XVI o largo renacimiento. Y tenemos que considerar que él es parte de esa misma cultura. Recordar que términos como barroco o los que sean, son ideas que nosotros solapamos sobre la realidad para ayudarnos a entenderla, pero no nos dejemos guiar demasiado por ella, sino que volvamos a la realidad en Rubens. Hay continuidad en el sentido más productivo, fértil de la palabra. Él va proponiendo nuevas interpretaciones, pero de acuerdo con una idea muy clara de la cultura y del arte de ese momento. Y es que todos somos eslabones en una cadena y lo que hacemos es proponer novedad, pero de manera muy enlazada, con mucha relación con lo anterior, sin ruptura, continuidad. Se forma en Amberes, desde pronto, ambición de ser pintor cortesano, que es lo más importante que uno puede ser si es pintor. No sé, sería el equivalente. Perdón. En cualquier profesión hay escalafones distintos, pues en ese momento la profesión de pintor lo más que se puede ser es pintor de corte. Es lo que ha sido Tiziano y se ha convertido en un modelo del pintor de corte. Rubens era el siguiente modelo y, como tal, en mucha bibliografía, ya desde su propia vida y en adelante, a menudo más que hablar de su arte se dice Rubens, el pintor de muchas cortes. Y eso es lo que le dio importancia. Velázquez modelará su carrera en la de Rubens y en la de Tiziano y también aspirará, ambicionará a ser pintor de corte también. Y eso es la ambición de Rubens desde muy joven. Y se ve en su formación como paje de un príncipe y como persona joven que está atendiendo en casas nobiliarias. También una formación clásica, muy profunda, mucho más que otros pintores. Seguramente por la conexión que tiene con un hermano suyo, Felipe, que llegará a ser un filólogo latino muy importante en Europa, profesor en Lobaina. Morirá joven, pero Rubens tiene una formación en inicio al menos equivalente, profundo conocedor de todos los textos importantes. Imaginaros un chico en una escuela latinista, en ese momento en Amberes, como hacía la élite en toda Europa, que está aprendiendo a leer y a citar a todos los clásicos y que hace ejercicios como tener que escribir una redacción sobre un tema, el que sea, el amor pongamos por ejemplo, y hacerlo solo a base de citas, no con pensamiento propio. Hasta ese punto se llega a manejar, con esa familiaridad se llega a manejar la cultura clásica en ese momento. Y Rubens, a diferencia de otros muchos pintores que tienen algo de cultura, pero que reciben información de humanistas que trabajan para las Cortes, en Rubens esa cultura es propia. Claramente el pintor más culto, más formado de su generación, con mucha diferencia. Escribe libros, hace aportaciones a libros que escribe con su hermano, sobre gemas antiguas, sobre diversas cuestiones, todas relacionadas con el arte y casi siempre relacionadas con la antigüedad, con una idea muy clara en la cabeza de Rubens, importante también para ver el cuadro del que estamos hablando. La antigüedad es un periodo entendido como de una grandeza que se ha perdido. En cierto momento Rubens recibe un libro, cuyo título no recuerdo, pero 1624 creo que es, recibe un libro, primer libro que se publica sobre, se llama Roma subterránea, primer libro que se publica sobre arte paleocristiano, el primer arte cristiano. Y Rubens dice que admira la piedad de los antiguos cristianos, pero no tienen la gracia, ni la elegancia, ni la grandeza de los paganos. Siendo un cristiano muy ortodoxo como es, que va a misa, según sus cartas, todas las mañanas, que es diplomático al servicio de la corona española, cuya geopolítica, digamos, es la de ser brazo armado de la ortodoxia cristiana. No hay duda de esa fe de Rubens, pero se solapa sin problema, como pasa entre la élite de ese momento, con una gran admiración hacia la antigüedad. Y parte de su proyecto artístico, y esto él lo dice explícita e implícitamente a lo largo de su carrera muchas veces, es recuperar la grandeza de los antiguos. Entonces, esta noción de que el arte va a servir para recuperar algo que uno tiene la sensación de que se está perdiendo, es muy importante para entender a este pintor y para entenderle en cuadros como este. Rubens, por cierto, como pintor cristiano, es muy pintor de la contrarreforma y pinta muchos altares para iglesias en Flandes, en lo que ahora llamamos Bélgica, etc. Insisto, nos parece una paradoja esta combinación del Rubens humanista clásico y el Rubens cristiano, pero la vida es paradoja y esa paradoja en ese momento la élite la vive con naturalidad. Pensad, igual que nosotros estamos viviendo paradojas que no sé cuáles son, pero claramente es así y las verán muy claramente en el futuro. Cuestiones contradictorias en nuestra cultura. Rubens, cuando tiene 23 años, se va a Italia y está en Italia unos ocho años. Y va a Italia con una intención fundamental que es conocer, aprender, y ahí se va a ir formando este Rubens anticuario, se decía en esa manera, amante y conocedor de la antigüedad. Tiene que trabajar para ganarse la vida, se convierte en pintor de corte de los duques de Mantua. Viene a España en una ocasión como emisario de los duques de Mantua la corte de Felipe III, a quien teníamos en pantalla hace un momento. La corte está en Valladolid en ese momento, un viaje muy interesante, una correspondencia muy interesante, que nos habla de un pintor que ya tiene en ese momento cerca de 30 años, que está impaciente aún con su estatus. Él no encuentra el reconocimiento que él cree que merece, aunque ha venido a España como emisario del duque de Lerma, ha visto la colección real, le han impresionado a los ticianos. El retrato ecuestre del duque de Lerma, que veis en la colección del Prado, favorito de Felipe III, es el único cuadro de los 90-91 cuadros de Rubens que tenemos en el Prado que tiene firma. Si os fijáis, si vais a la sala, la veréis en la parte inferior izquierda. ¿Por qué firma ese cuadro y no los demás? Porque aún necesita él hacer nombre que se le vea, eso es una cosa que pronto va a dejar de hacer. Al final de 1608 recibe noticia de que su madre está enferma, vuelve a Amberes, al llegar su madre ya muerto, inicia otra fase de su carrera. El principio de un gran taller, el principio de todos los encargos importantes que hay en la ciudad de Amberes, decorar, por ejemplo, el ayuntamiento de la ciudad con la adoración de los magos que ahora pertenece al Prado, entre otros muchos. Se hace pintor de corte de la persona que gobierna, de las personas que gobiernan los Países Bajos Meridionales, el lugar del que él es, que es lo que ahora llamamos Bélgica aproximadamente. Esa pareja son Alberto de Austria, criado en España, en Escorial, en Madrid, en Toledo, y sobre todo Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, hermana del rey Felipe III, un poquito después, tía del rey Felipe IV, que va a ser el gran coleccionista de Rubens. Tiene una relación muy buena con ella, especialmente, no podemos entenderla en los términos personales en los que entenderíamos una relación actualmente, hay mucha jerarquía en ese momento, pero claramente hay una relación cercana, de confianza, que trasciende lo artístico, y por eso Rubens llegará a ser diplomático al servicio de la corona española, a través de su relación con ella. En 1611, ya, al poco de regresar de Italia a Amberes, escribe una carta en la que dice no puedo aceptar más gente en mi taller, de todos los sitios me llegan peticiones, gente me pide lo mismo. Va creciendo su fama, en el Prado tenemos cuadros de esos años, el apostolado de la Galería Central, por ejemplo, más o menos de esa época. Van Dijk se empieza a formar en su taller, Van Dijk ha nacido 22 años después que él, el mismo año que Velázquez, empieza a prolongarse la tradición que significa Rubens y empieza a tener mucha influencia en otros artistas. Va a llegar a ser, con mucha diferencia, el pintor de más éxito en Europa en su periodo, con mucha diferencia. Más influencia, bueno, Caravaggio tiene mucha influencia, Caravaggio muere cuando Rubens aún está en Italia, aún es joven, pero claramente el pintor de más fama, de más éxito, de más dinero durante su vida va a ser Rubens. Quizá el único artista en ese sentido que puede competir con él sería Bernini un poquito más tarde. Empieza a hacer grandes proyectos ya en torno al año 20 para las Cortes, no sólo para la familia de los Habsburgo españoles a través de Isabel Clarogenia, sino también para las Cortes de Londres, para el futuro Carlos I de Inglaterra y para la Corte de París, para María de Medici y para el rey Luis XIII. Se convierte en el gran pintor de las tres grandes Cortes monárquicas europeas de ese momento, que son Madrid, Londres y París. En 1625 hace la serie de la Eucaristía, los tapices que están en descalzas reales. En el Prado tenemos los grandes bocetos que hace para ese encargo también. 1628, muy sumido en esta labor que no es sólo artística, sino que es diplomática, es política, con una correspondencia apasionante, porque uno ve la ambición que tiene él, las ganas de estar presente, a la vez ve mentalidad de pacifista y de persona cosmopolita. Me siento en casa en todo el mundo, dice. Se queja mucho de cómo son los poderosos. Nuestra fortuna va allá donde quieran los poderosos. O el poder es como unas ascuas que se esconden bajo las cenizas, que metes la mano sin darte cuenta, pero te vas a quemar seguro. Está constantemente con frases de ese tipo, pero sin embargo, él quiere ser un agente activo en la vida del mundo, claramente, y lo hace al servicio de la monarquía española, que es a la que pertenece Isabel Clarogenia, que es para quien él está trabajando. Muy metido en ese mundo. Viene a Madrid, se pasa nueve meses en Madrid, desde final de agosto del 28 hasta abril del año 29, fundamentalmente preparando sus conversaciones para irse a Londres e intentar hacer un tratado de paz entre Inglaterra y España, pero pintando también, mucho tiempo pintando. Según nos dice Pacheco, que debe recibir su información de su yerno Velázquez, con quien seguramente Rubens comparte taller en Madrid. Los dos viven en palacio, lo sabemos, los dos pintan en palacio, lo sabemos, lo lógico es que compartan taller. Nos dice que copia todos los cuadros de Tiziano que hay en la colección real española. Seguramente sea una exageración, pero sabemos que copia muchos, en el Prado hay alguno. Muchos de los que copia son los que están en esta exposición. Todas las poesías de Tiziano, todas las copias Rubens, por ejemplo. Conservamos algunas de esas copias. Empieza aquí una última década de la vida de Rubens, que es la que nos lleva al momento en el que quiero que veáis como su mundo mental, el mundo que él habita mentalmente, en el momento en el que pinta este cuadro. Por cierto, me he ido dejando la imagen de la derecha de Rubens en el momento de volver de Italia a Amberes, más o menos 1609, un cuadro precioso, él con su primera mujer. Este es Rubens en torno a 1621-1622, un gran caballero, ya con una cadena de oro, que le ha sido dada una persona que está haciendo carrera en este mundo aristocrático, cortesano, que él ha decidido que quiere que sea su hábitat en ese momento. Pero una década después, la última década de su vida, las cosas cambian. Rubens se casa por segunda vez con una chica que tiene 16 años, el Enfulment, aquí se le ve aquí a la derecha, paseando por el jardín de su casa en Amberes. De hecho, ese pabellón del jardín sigue existiendo, el resto de la Casa Museo de Rubens, es una reconstrucción. Ahí está con su primer hijo Alberto, que tiene poca edad, pocos años menos que ella en ese momento. Rubens escribió una carta en el año 34, que os quiero leer, no es muy larga, pero son varios renglones, que explica muy bien dónde se encuentra en ese momento. Se la está escribiendo un amigo y le dice lo siguiente. Más o menos, 1634-1635, no lo sabemos exactamente, el momento en el que se pinta este cuadro, que no está fechado exactamente. En principios de los años 30, por estilo, año 35-36, la verdad es que no lo podemos fijar con exactitud. Dice lo siguiente en esta carta. En los últimos años he encontrado la serenidad, habiendo renunciado a todo empleo al margen de mi amada profesión. Tras muchos años de pasar mucho tiempo fuera de casa y de estar constantemente cerca de la corte, y habiendo alcanzado el favor de la infanta, descanse en paz, ella muerto un año antes, en el año 33, tomé la decisión de cortar el nudo dorado de la ambición para recuperar mi libertad. Aproveché un viaje para echarme a los pies de su excelencia e implorar, como sola recompensa a todos mis esfuerzos, que me liberase de esas labores y me permitiese servirla desde mi propia casa, favor que obtuve con más dificultad que ningún otro que me haya concedido jamás. Bueno, eso nos habla mucho de un Rubens que además ha comprado una casa palaciega en el campo, Hedstein se llama, que pasa todo el tiempo que puede ahí, que hace cada vez más pintura de paisajes y que se va adentrando en un... Uno tiene la sensación de que se va adentrando con cada vez más convicción o con más identificación personal en algo parecido a lo pastoral, a la tradición pastoral, a la tradición literaria antigua que veía un ideal de vida placentera y plena, que era la que vivían aquellos que vivían en el campo. Pues hay cierta ambición de ir haciendo esto con su propia vida. Recordar una cosa, Felipe IV no le va a dejar descansar tan tranquilamente. No le va a pedir labor diplomática, pero le va a pedir muchísima pintura a partir de este año. Toda la Torre de la Parada, 60 cuadros, 65 cuadros nada menos, se encarga posiblemente uno o dos años después de esta carta. Rubens en ese momento hace todos los bocetos, pero no hace todos los cuadros. Que sepamos hace 14, los demás los encarga, los subcontrata. Además, Felipe IV le pide cuadros para las bóvedas de palacio para varias secciones del Alcázar. Y la sensación en la correspondencia es constantemente que Rubens quiere parar un poco y que el rey está completamente obsesionado con su pintura en ese momento, Felipe IV. Ejemplo de esa obsesión. Si veis Las Meninas, todos los cuadros que hay en la pared de Las Meninas, al fondo de ese cuadro, son todo copias de cuadros de Rubens que tiene el rey en otros palacios que están a unos pocos kilómetros del Alcázar, donde está colgado Las Meninas, donde está lo que es lo que se representa en Las Meninas. O sea, que el rey quiere los originales de Rubens y además copias de todos en otro palacio que está a siete o ocho kilómetros de distancia. Felipe IV es quien no le va a dejar descansar a Rubens, digamos, al final de su vida. Más o menos con ese recorrido nos hacemos una idea del personaje, de la dicotomía entre lo público y lo cortesano y lo ambicioso en el buen sentido de la palabra, bueno, un sentido neutral de la palabra, digamos, pero también con un relacionarse con la vida, con el mundo, a través de un género literario que es el género de lo pastoral y de ser muy conocedor de la cultura antigua que a él le ha propuesto imágenes, que son las imágenes que a él le permiten lo que es su manera de entender lo que es vivir en felicidad y en plenitud y su pintura va a consistir en ser capaz de traducir eso y ofrecérnoslo a nosotros. Y eso es parte de lo que estamos viendo en este cuadro y en los demás que veis en la exposición que tenemos arriba. Quiero ahora un poco descender de este vuelo así general sobre la figura de Rubens y centrar la mirada en el cuadro, de momento un poco como objeto, abandonar lo cultural por un momento y centrarnos más en lo visual y pensar en qué es lo que estamos viendo. Una tabla, Rubens escribe en cierto momento, cosas contradictorias, lógicamente es una correspondencia en toda una vida. Por un lado en una carta cuando está intentando conseguir el empleo para decorar Whitehall, el techo de parte del Palacio Real en Londres, él dice que su talento natural es hacia las cosas grandes, hacia los grandes proyectos. Pero en otra ocasión anterior dice que cuando se pinta en pequeño tamaño es especialmente adecuado utilizar la tabla, que el soporte de madera saca lo más hermoso que tiene la pintura en pequeño tamaño y después dice, además si uno pinta tablas pequeñas se pueden transportar bien. Eso nos recuerda que la pintura al óleo que ha surgido en Venecia a finales del siglo XVI ha surgido sobre todo porque es fácil de transportar y la pintura se está convirtiendo cada vez más en un bien que se exporta, que se produce en algunos lugares y se exporta al resto de Europa. Se ha pintado en tabla en el siglo XV, en el siglo XVI hasta que se empieza a cambiar a finales del siglo XVI porque la pintura se empieza a exportar mucho. Rubens nos recuerda aquí que al pintar cuadros pequeños prefiere pintar en tabla, bueno, dice una cosa y la otra, pero es interesante este detalle que nos cuenta también de que dice, bueno, y las tablas pequeñas pueden viajar bien, recordándonos que por eso suele pintar en lienzo. Es un cuadro no demasiado grande, es el más pequeño con mucha diferencia de la exposición, pero tampoco es uno veinte, más o menos algo así, de ancho. En él vemos un paisaje muy frondoso, muy suculento, diría yo, los colores verdes y azules de la parte trasera, sobre todo los azules intensos y los verdes. Gran parte de ese cielo estaría pintado, no hemos hecho un análisis de pigmentos ni una dendrochronología de este cuadro aún, hemos hecho un infrarrojo, son cosas que hacemos con los cuadros a medida que vamos estudiándolos. En este caso, el cielo seguramente está pintado con un azul de esmalte, que es un azul que se sacaba de un vidrio que se hacía a propósito para extraer un color, se molía el vidrio y ese vidrio daba un color azul que era más barato que el azulita o que el lápiz lázuli, pero que con el tiempo va perdiendo su intensidad. Tenemos que pensar, por lo tanto, os lo digo, para que lo reconstruyes visualmente en un cielo un poquito más vistoso también. Muchos cielos azules que veis en cuadros, los museos se han convertido en algo más gris de lo que sería originalmente. Vemos un personaje subido a un árbol tocando una flauta, vestido de manera, bueno, que no reconocemos del todo, no sabemos de qué época es, va descalzo y vemos una serie de personas vestidas de manera también un tanto extraña, no son, ninguno de ellos va vestido como van las personas del ámbito cortesano, que pinta Rubens, que pinta Teniers, que pinta Van Dijk, que conocemos a través de muchos retratos de la época, que no van descalzos, por ejemplo, no van con sandalias, pero tampoco van vestidos a la antigüedad, menos algunos de ellos. Por ejemplo, aquí a la derecha vemos un personaje con una piel de leopardo, que seguramente sea Dionisio, el vaco griego, el vaco romano, a quien se identifican muchos lugares con tigres o leopardos, que conocen la India y en muchos lugares se dice que viste así, aunque visten así algunos sátiros y algunas otras personas de la mitología antigua también, pero personas, digamos, que con vestimenta, que nos hacen dudar de qué momento estamos viendo, están danzando y están danzando aparentemente en un grupo que se va entrelazando, pero de hecho hay dos grupos ahí bailando. Veis a la izquierda un señor con un pantalón rojo, pues el que él tiene detrás con bigote y las dos mujeres que están a la derecha y que se están entrelazados con una especie de pañuelos, ahí hay cuatro personas que están vinculadas y los demás no están vinculados con esas cuatro, pero sí entre ellos y van pasando por debajo de los pañuelos y en la parte superior vemos que un señor y la chica de morado pues parecen haber perdido ahí el contacto el uno con el otro. Pensar en cuestiones para acercarnos ahora a la creatividad de Rubens, cuestiones que le están interesando a Rubens, qué está intentando pintar, al margen del contenido concreto, pues una cuestión es intensidad de sentimiento y eso se consigue a través del movimiento del cuerpo y de la expresión del rostro. Se escribe muy poco en la historia del arte y se escribe muy poco desde antiguo ya sobre la importancia de las expresiones de los rostros. A todos os pasará que en pintura las expresiones nos dicen muchísimo y que hay expresiones que hacen que un pintor no te guste, que te molesten o que tengan algo que te aleje. Muy importante esto siempre, en la pintura hay muy poco hablado y Rubens lo que está buscando es esta intensidad de sentimiento, hacer que nosotros vivamos con él esta pintura, eso es un tópico de la época, la pintura debe despertar las emociones del tema representado en la emoción, en el corazón, en el alma del espectador, pues esa mujer que parece enfadada porque ve que el señor que tiene al lado está mirando a otra mujer, el esfuerzo que hacen unos por estirar los brazos o las piernas, etcétera, ese tipo de cuestión. Intensidad de sentimiento, de esfuerzo, digamos al menos, concentración y esfuerzo es una cosa. Otra es movimiento, fijaros, si volvemos a esta escena, una cosa que me llama a mí la atención o el momento en el que yo como espectador me doy cuenta de la importancia del movimiento es cuando me doy cuenta de que en la parte inferior izquierda hay un perro y en el medio del lado derecho del cuadro hay otro perro y esos perros de repente que son imágenes especulares uno del otro parece que están haciendo que todo el grupo gire como si fuese una especie de tío vivo y cuando me doy cuenta del papel de esos perros en esa danza me doy cuenta que es una de las cosas que tiene Rubens en mente muy claramente, que haya movimiento, que haya dinamismo muy importante en el arte de Rubens también, el hecho de que quiere hacernos sentir movimiento lo hace no solamente con los perros lo hace también con el movimiento de las telas y del pelo eso es también un tópico es lógico además es interesante que si uno lee descripciones de cuadros antiguos que es una cosa que hacen los pintores de la época que admiran todo lo antiguo y que intentan inspirarse en ello y que cuando son pintores no tienen pintura en la que inspirarse si tienen escultura si tienen arquitectura pero no hay pintura no se ha descubierto Pompeya aún y hay muy poca pintura antigua lo que hacen es leer textos antiguos en los cuales se describen cuadros antiguos y es frecuente que Filostrato por ejemplo cuando describe sesenta y pico cuadros que ha visto en una casa en Nápoles es una descripción no sabemos si ficticia o real habla a menudo el movimiento que hace que se mueva el cabello y que se muevan las telas parece lógico que sea así fijaros en esta imagen de la derecha que es un infrarrojo veis como en el centro de la imagen una especie de dibujo con negros seguramente un pincel con pintura negra que ahora no se ve en el cuadro esa parte Rubens la ha tapado pero nos recuerda el hecho de que eso es lo que está trabajando Rubens ahí está su mente estamos ahora con la idea del oficio del pintor que es lo que está intentando plasmar a ese nivel no tanto cultural como pensando sencillamente en el efecto del cuadro en nosotros bueno si miráis el cuadro veréis que hay algunos otros tipos de cambios de ese tipo un pequeño excurso que a mí me sirve para entender yo mismo y para explicaros esto que quiero decir cuando hablo del movimiento del dinamismo del arte de Rubens este cuadro de la inmaculada de Rubens que pintó Rubens cuando estuvo en Madrid 1628-1629 es un cuadro que tradicionalmente se ha expuesto como lo veis aquí pero es un cuadro que sabemos que era para un altar doméstico y que en la parte de arriba se ve un poquito en esa foto es una sección de una circunferencia no es semicircular es un segmento más pequeño de una circunferencia pero veis que la parte de arriba era redondeada hace como dos años en el Prado decidí tapar eso recuperar el formato original pensando que el cuadro que es un cuadro en mi opinión de ejecución bueno que no me apasiona digamos de ejecución yo creo que es un cuadro muy rápido en el que Rubens ha pasado poco tiempo tiene menos pintura literalmente menos pintura que otros cuadros de Rubens sin embargo tiene una virtud y la virtud es el movimiento ¿no? como nos hace a nosotros sentir movimiento y esa virtud no se ve con este formato y lo que hemos hecho y si lo veis ahora en la carrera central lo veréis así es recuperar ese formato circular en la parte superior y así el cuadro de repente entra en acción es un cuadro que empieza a moverse y la sensación que tienes es que la Virgen está sobre una superficie inestable bueno de repente hay un movimiento circular en varias direcciones sencillamente recordaros que eso es parte de lo que estáis viendo cuando veis la danza de aldeanos pensar en oficio también una cosa que hace mucho Rubens una cosa que define la capacidad de los artistas en ese momento y la calidad artística es la capacidad para pintar figuras desde muchos puntos de vista escorzos diferentes desde arriba desde abajo adelante atrás con un brazo hacia adelante otro hacia atrás ese tipo de cosa eso es el vocabulario de un artista con eso va a trabajar y eso lo aprende el artista a base de estudiar de dibujar dibujar sobre todo escultura antigua en el caso de Rubens conocemos muchos dibujos de esculturas y es fácil imaginarse a Rubens en una gran estatua ecuestre en el Campidoglio en Roma o ante un pequeño yeso de un pequeño cupido de un pequeño Jesús en cualquier otro lugar es fácil imaginarle echándose al suelo mirando las figuras desde arriba subiéndose en la escalera mirándolas desde abajo desde todos los lados y haciendo eso que es lo que vemos aquí a la derecha esto es una figura que existe en barro y en bronce una pequeña escultura de este tamaño aproximadamente que Rubens está dibujando desde distintos lugares para aprender a hacer ¿qué? pues para aprender a utilizar las herramientas que son fundamentales para un pintor que es adquirir ese vocabulario que le va a permitir utilizar el cuerpo humano desde muchos puntos de vista fijaros también que incluso haciendo eso lo que le importa la intensidad de expresión pues esto es lo que informa lo que estáis viendo en la danza de aldeanos flamencos esa capacidad que tiene Rubens de pintar estas figuras desde todos esos puntos de vista y el dinamismo que le da esa capacidad que él tiene eso es una parte muy central muy esencial de su arte como lo es del arte Rafael y del arte Miguel Ángel y de toda una tradición a la que Rubens pertenece como lo es del arte hasta que llega al siglo XIX es muy muy central esta parte de la capacidad que tienen los artistas para hacer este tipo de cosas fijaros que igual que hace dibujos estudiando esculturas de distintos tipos para ir creando un vocabulario que va a poder utilizar con absoluta familiaridad con absoluta facilidad sin aparente esfuerzo cuando plantea una composición como esta especie de fiesta flamenca campesina un cuadro que está en el Louvre en preparación para ese cuadro hace dibujos más rápidos menos terminados pero en los que está pensando más o menos en lo mismo en qué es lo que expresa la danza y hablaremos dentro de un momento de cómo entiende la danza una persona como Rubens y la entiende como un concepto informado por cultura antigua por lo dionisiaco sobre todo y aquí lo que está haciendo es dibujando en una danza de personajes digamos de villanos flamencos se llama este cuadro en algunos inventarios pues viendo distintas pues trabajando el tipo de movimiento que quiere hacer cuando llegue a hacer el cuadro final os enseño un ejemplo de un cuadro que está en el Prado de lo que consigue hacer Rubens cuando tiene esta herramienta ya absolutamente dominada mirar todos estos angelitos que están por encima de esta figura de la caridad pues eso es Rubens que tiene la facilidad para dibujar estos ángeles desde cualquier punto de vista y eso le da variedad y la variedad es una de las de las razones o digamos de los argumentos que le da calidad al arte el poder hacer esto un pintor menor pues haría menos ángeles o haría ángeles en posturas más repetitivas insisto cosas que yo creo que son fáciles de pasar por alto pero que son centrales para entender el arte de este pintor y su ambición otra cosa que tiene que ver con oficio cosas sencillamente que estaba yo pensando que me llamaban a mi la atención y que quería compartir con vosotros antes de volver un poco a lo cultural si veis este cuadro un poquito más de cerca ahora vais a observar una cosa sobre todo en un lugar que es a la derecha justo a vuestra derecha del señor de la flauta veis una pincelada parece con un color más claro que lo demás que parece solapada sobre lo que ya estaba pintado y efectivamente así es y eso a mí es muy interesante esa pincelada para mí esto es un interés relativo obviamente pero a mí me parece muy interesante porque me recuerda una manera de pintar que Rubens utiliza muy a menudo cuando trabaja con su taller Rubens al trabajar con el taller trabaja de muchas maneras distintas una puede ser que el taller haga todo el cuadro basado en un diseño suyo otra puede ser que el taller haga solo unos inicios un esbozo se llama unos pequeños masas principales de formas y figuras que él lo acabará otro puede ser que el taller haga un cuadro que lo termine bastante pero que Rubens lo retoque enteramente de su mano estas cosas las dice él en una carta en aquella carta que se mencionó de 1618 él explica distintas categorías de intervención con su taller que implican distintos precios para este canje de cuadros por esculturas que está planteando en el Prado tenemos una colección tan grande de Rubens que uno aprende muy fácilmente a ver cómo funciona a nivel práctico de oficio esta interacción entre el maestro y su taller y lo interesante de aquí es ver que funciona de la misma manera que pinta Rubens cuando pinta sin ninguna ayuda de su taller como es el caso de este cuadro uno aprende a reconocer lo que es taller y lo que no lo es de Rubens igual que uno aprende a reconocer la voz de un pariente cuando la oye por teléfono uno sencillamente aprende a reconocer el tono después de estar mucho tiempo en ello lo cual no quiere decir que no haya momentos de duda o momentos en los que el tono se oye mal y por lo tanto dos especialistas puedan diferir sobre pero en general es bastante fácil de ver si uno le dedica tiempo cuadro enteramente de mano de Rubens pero Rubens haciendo uso de esta pintura con varias capas es interesante que en una carta Rubens apremiado por los clientes como os decía antes que están insistiendo mucho en que entregue cuadros escribe varias cartas en las que dice necesito que el cuadro seque tres o cuatro días necesito que el cuadro seque cerca de una semana está constantemente diciendo darme unos días más una cosa que dice en una carta es que los cuadros tienen que secarse varias veces tienen que secar para que yo vuelva a pintar y tiene que volver a secar para que yo vuelva a pintar está pintando en capas y esas mismas capas son las que le hace que sea fácil pintar con ayudantes porque puedes dividir esas capas pero cuando él pinta para sí mismo lo hace de esa misma manera de acuerdo fijaros sobre todo en esa pincelada que va hasta la izquierda del cuadro por alguna razón el pintor ahí ha decidido revisar algo que había hecho si vemos el infrarrojo del cuadro en esa zona se ve que hay algo más de ramas que las ramas y las hojas que están encima han caído un poco más él ha decidido corregir eso aquí lo veis más claramente y es claro que esas pinceladas son posteriores al árbol porque llegan al árbol pero no se solapan con él o sea está el pintor bueno está ajustando digamos muy claramente por cierto esta foto me recuerda una cualidad muy bonita del arte de Rubens también buscarla en su pintura que es a Rubens le encanta pintar la luz que viene desde detrás de los árboles lo hace incluso en las tres gracias cuando las gracias están iluminadas desde delante pero él pone el sol detrás para que venga a través de las ramas de los árboles y se entrevea y eso le encanta hacerlo y a mí me parece que le da mucha vitalidad a su pintura también aquí lo vemos como aparece entre las ramas de los árboles fijaros encima de la cabeza de este hombre que está tocando la flauta eso es muy característico de Rubens y es muy gozoso me parece a mí acercarse a la ilusión o a la seducción de la pintura que hace que por una parte pensemos que los colores claros son cercanos pero que en este caso lo que están evocando esos colores el pintor los está usando para evocar lo que está detrás del árbol y es una cosa bastante mágica y bonita de ver en el arte de Rubens este cuadro que os enseño a la derecha es un cuadro del Museo del Prado también hecho por Rubens y su taller mucho taller un poco de Rubens las figuras de las termas esas que veis a los lados esa especie de columnas son muy típicas de Rubenianas pero no de Rubens sería largo de explicar pero más que explicarlo la manera de verlo sería compararlas con figuras similares del propio Rubens un día podemos plantear una conferencia bonita en la que vayamos cotejando que sí que no de este pintor bueno cuando uno lo reconoce es muy claramente imitando su estilo pero no de él pero imaginaros lo que yo quiero llamar la atención es sobre unas pinceladas eso que veis en esa zona eso que veis en esa zona que de nuevo nos parece parecido a lo que hemos visto en el otro cuadro eso está son pinceladas que son de una campaña posterior a lo que hay debajo esas pinceladas en este caso es muy probable que sí sean de Rubens que lo que está haciendo es corregir el paisaje tal y como lo ha pintado su taller imaginar un paisaje completamente pintado y después como si fuese casi una gasa Rubens ha añadido unas pequeñas pinceladas que corrigen completamente la relación del primer plano con el fondo la sensación de evocación de profundidad que tiene el cuadro bueno una cosa a la que me recordaba también viendo este cuadro vamos a volver un poco a lo cultural o a irnos de pleno a lo cultural por un momento lo que está pintando aquí Rubens ya lo he mencionado no es un baile popular flamenco en la colección de Rubens cuando este cuadro lo compra Felipe IV a su viuda y a sus hijos se dice que el cuadro es una escena de villanos refiriéndose a gente de fuera de la ciudad italianos así se menciona en varios documentos incluso el documento de pago a quien lo compra para el rey Felipe IV cuando el cuadro se inventaría en el Alcázar de Madrid en el Palacio Real colección Real 1666 por primera vez se dice que es un cuadro de gente de campo flamenca se ha perdido la identidad italiana de aquellos bueno a veces los inventarios nos dicen mucho a veces sencillamente son tomar nota rápidamente de una colección de varios miles de cuadros es curioso sin embargo que durante mucho tiempo se ha mantenido esa identidad en este cuadro durante muchísimo tiempo siglos hasta hace relativamente poco cuando el cuadro claramente es una danza de personajes mitológicos al menos de personajes mitológicos entre otras cosas y lo digo sobre todo por esa figura de Dionisio que veis a la derecha Dionisio Obaco también la figura que está acercando su cabeza de manera muy agresiva hacia la mujer de azul que va en el centro él lleva una especie de cascabeles en las botas o en los pies lleva el torso desnudo lleva una corona de laurel o de algo en la cabeza claramente otro personaje mitológico los demás sin embargo como os he dicho son personajes uno no sabe bien de qué época yo creo que Rubens lo que está haciendo aquí es acercar una escena mitológica como muchas que él pinta ninfas, sátiros sileno, pan, Dionisio todos personajes de ese mundo dionisiaco de desenfreno de una felicidad que se identifica con lo sexual lo que está haciendo es convirtiendo esos personajes que ha pintado tantas veces los está acercando un poco a su propio tiempo y está manteniendo la identidad de algunos pero otros los está pintando de manera que son más próximos al siglo XVII lo que veis arriba a la derecha por ejemplo no es una escena de la antigua Grecia es una casa paladiana de manera un poco genérica si tuviésemos que localizar esa casa diríamos que estamos en el Véneto en Vicenza no sé en esa parte de Italia en la segunda mitad del siglo XVI la casa que se ha hecho Rubens en Amberes también es en ese mismo estilo arquitectónico un estilo digamos que anticuado para cuando Rubens hace su casa en la segunda década del siglo XVII pero es bueno él está imaginando un mundo que es el mundo de la cultura antigua y lo está actualizando pero no de manera demasiado específica sino más o menos acercándolo y acercándolo para hacer algo que es muy importante en su arte también para hacerlo relevante que es como él lo siente y eso es muy importante también entender la relevancia de esta visión de la antigüedad para la manera de entender la vida del mundo de Rubens y qué es lo que él plasma en su arte sabemos bastante está bastante de moda ahora mismo además sabemos quiero decir no lo sé yo lo saben los especialistas está bastante de moda ahora el estudio de la danza antigua os enseño aquí a la derecha un relieve grande un mármol que tiene el Prado es una copia romana siglo II d.C. de un original en torno al año 400 de un tal Calímaco un escultor antiguo importante os lo enseño como una de muchas imágenes antiguas que os podría enseñar de danzas de estas danzas dionisíacas que tienen que ver con arrebato y con perder lo racional acercarse al ser animal esta es una menade que es en los textos antiguos una de las muchas figuras que se vinculan a los sátiros y sobre todo a Dionisio y son parte de la gente que aparece con él en muchísimas descripciones mucha cerámica antigua también tiene escenas de baile si vais al Museo Arqueológico lo veréis pero sobre todo yo creo que en época de Rubens lo que sería más fácil de entender y más fácil de ver es la importancia de este tipo de escenas de la danza en la cultura antigua a través de la literatura y os quiero leer una serie de textos más largos ahora que la anterior esto que veis a la derecha es una reconstrucción más o menos en torno al año 1800 del escudo de Aquiles la primera descripción de una obra de arte que aparece en la literatura europea aparece en la Iliada en el momento en el que Patroclo en el momento tras el cual Patroclo ha perdido su armadura no sé si recordáis la historia pero Aquiles se niega a luchar en un principio porque Agamenón no le ha dado el botín que merece tiene que luchar en su lugar porque alguien tiene que luchar contra Héctor su mejor amigo que es Patroclo pero para luchar contra Héctor pide la armadura de Aquiles cuando muere a manos de Héctor pierden la armadura y por fin en ese momento Aquiles decide luchar porque ha muerto su mejor amigo su amado Patroclo ¿qué sucede en ese momento en la Iliada? pues que su madre Tetis le pide un favor a Ephaestus a Vulcano al dios del metal y al dios del fuego que trabaja debajo del volcán del monte Etna y le hace un escudo le hace la armadura con la que Aquiles derrotará a Héctor entre otros y la descripción de ese escudo lleva unos párrafos en la Iliada y es una descripción que este crítico francés más o menos año 1800 ha intentado convertir en imagen se pinta bastante el escudo de Aquiles lo pinta mucho Rubens especialmente pero lo pinta sin todas esas escenas porque la pintura de Rubens no es una pintura detallista de esa manera sería difícil pero os voy a leer lo que dice la Iliada del escudo de Aquiles pensando siempre en la danza y os voy a leer otros tres textos más simplemente para que asumáis para que interioricéis la idea de que la danza se entendía como una parte muy muy importante de la cultura antigua en el canto 18 de la Iliada se dice lo siguiente fabricó Efaesto vulcano en primerísimo lugar un escudo primoroso que estaba compuesto de cinco láminas y en él fue creando muchos primores con hábil destreza hizo figurar en él la tierra y el cielo y el mar el infatigable sol y la luna llena así como todos los astros que confirman el firmamento realizó también dos ciudades en una había jóvenes danzantes y daban vertiginosos giros y en medio de ellos emitían su voz flautas dobles giros y flauta como en el cuadro de Rubens en el siglo II de nuestra era se escribe un tratado que se llama sobre la danza lo escribe Luciano y es el tratado más completo que hay dedicado enteramente al tema de la danza que como digo es constante en toda la literatura antigua pero en un tratado se dedica específicamente a ello y lo que escribe Luciano es un diálogo entre un cínico mitocrato que no cree en el valor de la danza y Licinio que le intenta convencer y le dice lo siguiente Licinio en cuanto a los ritos báquicos y dionisiacos todos se centran en la danza la había de varios tipos inventadas por los sátiros seguidores de Dionisio y fue gracias a este arte se dice que Dionisio venció a los tirrenos a los indios y a los lidios subyugando a sus guerreros con sus danzas es impío denunciar una práctica tan divina y tan mística cultivada por tantos dioses Apuleyo la novela más conocida que tenemos de la antigüedad una de las pocas novelas no poemas el asno de oro el primer manuscrito que se encuentra del asno de oro se titula Las metamorfosis se suele utilizar el título del asno de oro para no confundirlo con Ovidio siglo II también y dice lo siguiente en el teatro comenzaban a hacer para principio de la fiesta ciertas danzas y representaciones había mozos y mozas de muy florida edad hermosos en sus personas y resplandecientes en las vestiduras en el andar saltadores que bailaban y que representaban fábulas griegas dispuestos sus órdenes andaban sus graciosas vueltas unas veces en rueda bueno más de lo mismo quizá el libro más interesante para entender este tipo de danza es un libro lo que se llama el último gran poema griego que son las dionisiacas de Nono de un tal Nono de Panópolis dice lo siguiente los soldados de infantería de Bromio danzaron a la par con sus escudos y empujaron tumultuosamente los círculos armados de la danza en redondo imitando el paso de los coribantes portantes de escudos y dice que de hecho derrota sus enemigos Dionisio y sus tropas a base de subyugarlos incluso aunque sean hombres armados con sus danzas bueno un tema muy muy importante en la cultura de la época entenderlo en la mente de alguien que está intentando recuperar de manera muy literal está intentando recuperar antigüedad y eres un creador de imágenes y al recuperar antigüedad está intentando crear imágenes que recuperen imágenes antiguas y que nos hagan a nosotros comprenderlo Rubens habla y escribe por ejemplo sobre la importancia de copiar esculturas antiguas sobre la importancia incluso de utilizar los cuerpos de los remeros dice de los luchadores y los bailarines que viven en su época para con ellos recordar cómo serían los antiguos pues la danza se convierte en un elemento fundamental para entender también cultura antigua y se ven escenas de danza en camafeos en relieves en marfiles en muchos tipos de imágenes también no es Rubens el primero que pinta esto obviamente lo hacen muchos otros y se convierte en parte como digo de esta cultura de recuperación de la antigüedad si os fijáis en este cuadro veréis los pequeños camafeos que se ven incluso en los bordes de algunas de esas cestas fijaros en la exposición este cuadro está en las exposiciones del Prado la ofrenda Venus Tiziano más o menos 1520 mucha atención hacia pequeños detalles que nos que nos hacen viajar a la antigüedad esos camafeos el cuadro en sí es una ilustración literal de un cuadro que ha descrito Filostrato el Viejo como uno de los cuadros antiguos que ha visto en Nápoles este es uno de ellos y lo pinta tal cual Filostrato habla sentirás el aroma de los árboles incluso espectador pues eso es lo que está intentando pintar Tiziano pero fijaros que muy al fondo justo en el centro de la escena ves un grupito de chicos danzando en círculo también no sé si lo podéis ver bien ahí o no si no lo podéis ver en el centro del cuadro más o menos lo podéis ver también en la sala de exposiciones que está arriba un poco antes 1499 la Hypnotomachia Polifili un libro que tiene muchísima influencia en Italia que se convierte en un gran mito de la impresión en la historia del libro también pues entre los muchos sueños de Polifilo está este sueño de un grupo de gente que danzan unos con una cara y otros con dos unos mirando para un lado y otros para dos lados pero que danzan también en círculo esta ofrenda a Venus por cierto la copia a Rubens cuando viene a Madrid y aparte de cultura antigua y de lectura él está viendo la importancia que cobra la danza en cuadros de otros pintores como es Tiziano aquí vemos danza también uno de los cuadros más bonitos del mundo yo creo la hipérbole siempre digo que la hipérbole es muy útil para hablar de pintura uno de los cuadros más bonitos del mundo son muchísimos cuadros pero este también es uno de ellos y fijaros que vemos una pareja danzando en círculo aquí a la derecha al menos una pareja y la danza de nuevo se ha convertido en según se lee en libros que se refieren a Denis Sacco de nuevo insisto es una especie de herramienta de acercamiento y de iniciación hacia un estado de abandono que se considera como especialmente placentero y que tiene que ver con lo irracional y con prácticas que serán todas muy censuradas por la cultura cristiana de nuevo es interesante que estos cuadros no causen problemas pero se están viendo como algo con interés arqueológico es muy importante sin embargo entender que para Rubens la antigüedad clásica no es algo que él entiende como de curiosidad y tenga un interés por algo muy antiguo muy remoto muy exótico no, él entiende la antigüedad como algo insisto como os he dicho ejemplar y está intentando recuperarla con esta idea de que nos va a aportar a nuestra vida una nueva manera de estar en el mundo pero bueno de nuevo estas contradicciones que hay entre una cultura y otra Rubens pinta danzas en otros cuadros esta es una danza más exageradamente dionisiaca podríamos decir la que veis a la izquierda en un cuadro que está en Estocolmo a la derecha os enseño un cuadro de Pusán que está en el Prado pues bueno para que veáis un poquito también sencillamente más de lo mismo muy importante vamos acercándonos ya al final recordar también la vinculación en la danza de aldeanos en la danza de personajes mitológicos que es como creo que la tenemos que llamar recordar la vinculación de ese cuadro con lo pastoral con este concepto que en un principio es literario que surge en la antigua Grecia ya en la literatura ya en los diálogos de Platón Platón en Fedro habla de hay un diálogo entre Fedro y Sócrates Fedro le dice a Sócrates vamos al campo y Sócrates dice a mí me gusta la ciudad no quiero salir al campo le convence salen y es una especie de descubrir por parte de Sócrates la belleza del manantial y el frescor de la sombra y el verdor del césped y de intuir algo también medio erótico por ahí que le da más pálpito vital todavía en otro texto habla de de la ninfolepsia un estado de excitación y cuando está viendo un manantial pensar todo esto en la Grecia antigua que es un lugar pues como Cáceres en verano o como Madrid en verano es calor abrumador en algunos de los cuadros de Diana que veis ahí en esta exposición veréis que se habla de Acteón se dice en la metamorfosis de Ovidio Acteón camina por el bosque cuando las sombras son cortas o sea a mediodía cuando hace calor buscando manantial buscando sombra lo que busca es ese lugar de reposo que llevándolo más allá en lo literario en la tradición pastoral se convierte en lugar de felicidad Rubens ha pintado muchos de esos lugares en algunos casos con tensión entre ninfas y sátiros hay un precioso ninfas y sátiros de Rubens en la galería central están luchando el deseo que enciende este escenario frente a otra realidad de la vida que es la resistencia a ese deseo que son las ninfas castas la mitología entenderla como esta especie de intentar convertir en relato cosas que no se entienden ni se controlan no es más que eso eso se convierte en historia y al ser una historia uno puede lidiar con ella historias de dioses que no tienen ningún interés en lo que nos pasa a los humanos lo han creado son historias evidentemente creadas por humanos pero son historias en las que los dioses no se preocupan por nosotros su labor no es que nosotros estemos bien viven sus problemas de manera que se hacen eco de los nuestros en este cuadro sin embargo hay bastante armonía las ninfas conviven con los sátiros aparentemente aunque hay una en el árbol del centro que parece que está un poco intentando que el sátiro no se suba al árbol los sátiros están ofreciéndoles frutas a ellas bueno si parece una especie de momento de encuentro yo a ellas las veo aquí confiadas sabedoras de su poder quizá es interesante que este cuadro más o menos hasta la mitad de altura y hasta ese lugar de ancho lo pinta Rubens en torno a 1615 no mucho después de haber vuelto de Italia en Beres y lo repinta y lo amplía por arriba y por los dos lados más o menos cuando la danza de aldeanos hay copias del cuadro original Rubens es muy conocido y por lo tanto ya se hacen copias de sus cuadros en ese momento hay copias del cuadro como era y en una radiografía del cuadro nos muestra que en esas copias hay algunas cosas un poco distintas manos pies algunas figuras pues en la radiografía de este cuadro vemos que son como en esas copias y Rubens lo amplía y al ampliarlo lo hace aún más pastoral podríamos decir amplía ese escenario de frondosidad de promesa de crecimiento esa sensación de que este es el lugar verde en el que uno vive con plenitud con satisfacción con felicidad y que esa felicidad tiene que ver también con la belleza con el deseo y con la sexualidad este tipo de cuestiones son una parte importante también de este cuadro bueno para terminar quería terminar esta charla de la misma manera que termina la exposición y es llamando la atención sobre lo que la danza este tipo de escenario este tipo de figuras significa en el arte de Rubens no sólo en este cuadro maravilloso realmente es un cuadro hermosísimo con bueno con toda la frescura de un pintor que está intentando acercarnos a nosotros estas ideas aprendidas de la literatura pero que él quiere convertir en experiencia propia en algo vivido no sólo aprendido y lo hace en última instancia informado por una cultura y por unos conocimientos pero lo hace en última instancia por la habilidad de su mano por su capacidad de convertir esa información esas ideas esos conceptos en algo que nosotros vamos a vivir como propio pues eso mismo que es más fácil identificar en este cuadro porque lo acerca en parte a través de la indumentaria de estos personajes eso mismo que yo creo que percibimos también con facilidad como cercano como relevante en el jardín del amor porque de nuevo está trayendo un escenario antiguo a su época a base de vestir a las personas de cierta manera eso mismo nos cuesta más encontrarlo en las tres gracias pero existe también aquí este es el cuadro como digo que finaliza la exposición me dio mucha me da mucha satisfacción poder haberlo incluido porque es un cuadro que creo que vive con algo de ausencia de contexto en la galería central del museo y sin embargo en la exposición de pasiones mitológicas es un cuadro maravilloso como final una exposición en la que hay acercamiento al amor a la belleza al deseo estas cuestiones a la energía física vital que va con eso de manera muy dramática en ocasiones muy agresiva en otras pero de manera muy gozosa en este cuadro final y aquí lo que vemos si os fijáis esas tres mujeres que están danzando y eso es lo que es un poco yo creo sorprendente en primera instancia a menudo en la literatura antigua aparte de textos específicos como los que he descrito se habla de las gracias que baten sus pies sobre el suelo por ejemplo ese batir sus pies sobre el suelo es danzar y en este cuadro lo que vemos es a estas tres diosas que le están bueno es una especie de imagen de agradecimiento por la frondosidad la belleza la plenitud todo este tipo de cuestiones que ofrece la vida y el mundo una idea que Rubens está interpretando leyendo expresando a través de un mito antiguo que es el de estas diosas que en la Grecia arcaica utilizaban los antiguos griegos para poner junto a los manantiales como agradecimiento al mundo y a la tierra por el agua que les daba a ellos ellos contestaban con agradecimiento con gracias como lo hacemos aún nosotros hoy en día y lo que le daban al mundo era ese agradecimiento en estas pequeñas estatuillas diosas menores de ahí en adelante menores en la Grecia clásica y en Roma de lo que lo son en la Grecia arcaica pero que tienen algo de importancia en la cultura artística del renacimiento y el barroco porque hay varios grupos escultóricos antiguos de las gracias y al haberlos inspiran artistas contemporáneos Rafael Corrello algunos otros a pintarlas aún así un tema no demasiado conocido que incorpora Rubens a su pintura y fijaros este es un cuadro grande importante sobre una gran tabla hecha de muchas partes pequeñas de retales parece un cuadro complicado de fabricar este cuadro lo tiene Rubens en casa también cuando se muere y se lo compra Felipe IV a su vida una cosa sorprendente fijaros de nuevo que están batiendo sus pies sobre el suelo están danzando es parte de este recibir la primavera celebrar la frondosidad la abundancia ese tipo de cuestiones no podemos saber exactamente lo que tiene Rubens en mente cuando pinta cuadros pero aquí también mientras que por una parte nos está acercando la cultura antigua porque son esos conceptos los que informan su arte y porque son figuras muy inspiradas en esculturas antiguas en mármoles antiguos por eso en la exposición veréis una Venus delante de este cuadro y sin embargo a pesar de eso aquí también nos está acercando esto a nosotros o a su propia vida de alguna manera y lo digo porque se ha interpretado yo creo que con posible razón nunca lo sabremos se ha interpretado esta escena a mí me parece bonito hacerlo como una escena de dos diosas dos de las gracias que reciben a la tercera y la reciben ¿dónde? pues en el lugar que habitan las diosas y esa tercera es una mujer que parece inspirada de manera un tanto genérica en la segunda mujer de Rubens en el Enzurment y me parece una manera muy bonita de nuevo del pintor de decirnos a nosotros cómo se pueden vivir como próximos estos mitos fijaros también que la ropa que hay en la parte superior izquierda del cuadro es la ropa de una sola persona y es ropa contemporánea no es ropa antigua griega ni romana y por lo tanto otro indicio quizá de que efectivamente una de las mujeres acaba de irse del mundo de los humanos y adentrarse en el cielo en el mundo de estas diosas de nuevo yo creo que la lección es tanto para ver la danza de aldeanos flamencos como para ver la exposición la lección es la de un pintor que cree en una cultura y es partícipe de ella y conductor incluso de ella que es muy antigua y que está al otro lado de una frontera que la separa de nosotros que es la cultura antigua la cultura de antigüedad clásica recuerdo en el colegio entender siempre como virtud del arte el ser muy moderno Velázquez era bueno porque era muy moderno y he aprendido yo con los años a entender como virtud justo lo contrario también no en lugar de la idea de acercarnos a pintura que nos propone viajes a lugares muy lejanos muy distantes muy diferentes y lo que nos aportan estos viajes en este caso con Rubens como piloto digamos es entender la vida y el mundo de una manera informada por mitos y por historias que ya no entendemos y quizá lo más importante al final animada por su mano por su propia capacidad de dotar de alma aquello que pinta con su pincel muchas gracias aplausos